Nosotros estamos confirmando nuestra participación como los distintos sectores para el 17 de octubre en la gran concentración y cabildo que se desarrollará en la ciudad del Alto, en La Paz. Estamos por eso con todas las organizaciones que nos forman parte, pronunciándonos y desconociendo este congreso que se está desarrollando en la OCAEN. El 17 de octubre tendremos una reunión a nivel nacional, donde las organizaciones sociales a la cabeza del Pacto de Unidad seguramente definiremos cuál es el rumbo que va a tomar el MAS y PSP a partir de ahora en adelante. Lo primero, lo principal, el hermano Lucho no está generando ningún tipo de plan contra Evo Morales. Está más preocupado en generar gestión en el desarrollo económico del país y nosotros apoyamos esa posición que tiene. Seguramente ya tendremos oportunidad para poder hablar de las cuestiones electorales del 2025-2030. En este momento estamos en el ejercicio de gobierno y debemos preocuparnos. Si hay un congreso se debe hablar sobre qué tipo de proyectos se va a plantear para el desarrollo del país y no así meramente por un interés particular de una persona o de un grupo de personas movilizar tanta gente simplemente para un beneficio y un capricho personal. ¿Ameritaría un proceso contra Evo Morales al emitir estas declaraciones?